Y el personero del municipio de Arauca respeta la decisión de la Procuraduría, pero no la comparte. La última palabra la tendrá el Consejo de Estado si sale o se queda en su cargo. El personero del municipio de Arauca respeta la decisión tomada por la Procuradora Delegada ante el Consejo de Estado, pero no la comparte sobre ratificar el primer fallo del Tribunal Administrativo Arauca, donde anula su nombramiento. Bueno, Carlos, como siempre lo he manifestado, soy muy respetuoso con las decisiones judiciales, soy respetuoso con las apreciaciones y los conceptos que realicen las entidades que se vinculan dentro de los procesos. Frente a la solicitud que realiza la Procuradora, pues no la comparto, vuelvo y digo, hay un proceso que todavía se sigue. Dentro de las actuaciones de la Procuraduría como Ministerio Público y Garante dentro de estos procesos, son observaciones y son conceptos netamente de tipo procedimental que en ningún momento son obligatorios para el Consejo de Estado. Todavía persistimos en el tema, el Consejo de Estado es el que entra ya a determinar a través del fallo, si ratifica el fallo de primera instancia o en su efecto revoca el fallo de primera instancia. El personero del municipio de Arauca, Alexander Rivera, manifestó que él no conocía las preguntas o el cuestionario que iba a realizar la universidad que llevó a cabo el concurso de mérito. Dentro de lo que pude dar lectura al concepto emitido por la Procuraduría, pues hay unas apreciaciones que todavía no tienen como cierta, perdón, no tienen como una fuerza jurisprudencial, que es lo que se busca en estos procesos. Se dejan algunos vacíos, persisten los vacíos de lo que siempre he mencionado dentro del proceso y el correspondiente recurso de apelación, que lo enfoqué directamente a que yo como participante no tuve injerencia en las preguntas que se realizaron, no conocía el cuestionario que se iba a realizar y mucho menos iba a tener injerencia en esas preguntas de ofimática. De igual manera, pues nosotros como Ministerio Público o en el caso mío como personero seguiré esperando el fallo, el que sea lo acataré en derecho, que es lo que con todo respeto lo recibiré, pero por el momento sigo al pie del Ministerio Público, sigo trabajando por la comunidad, es mi esencia, seguir trabajando con el sector rural, con el sector urbano, con todas las personas que más lo necesitan y ese es el enfoque que siempre le he dado yo a esta personería. Tal vez el trabajo mío ha sido, dentro del procedimiento de derechos humanos, ha sido muy enfocado a la comunidad, la comunidad ha sido, ha aceptado mi trabajo y infortunadamente cuando uno trabaja de una forma amena, hay personas que no les gusta, que no sienten que el trabajo les favorece, pero la verdad es que para mi prima, la comunidad y el derecho de las personas menos favorecidas. El jefe del Ministerio Público dijo que no conocía sobre la pregunta afimática que comprende el manejo de las plataformas de sistema. Ninguno de los participantes, Carlos, conocíamos las preguntas que se iban a realizar. Como siempre lo indiqué, cada uno de los participantes o cada una de las personas que hicimos parte de este proceso, llegamos con las mismas garantías, llegamos con el mismo tiempo para responderlas, llegamos con los mismos, digamos, cuestionarios, la universidad fue la que realiza las preguntas, entonces en ese orden no se está teniendo en cuenta algunos derechos fundamentales que están siendo vulnerados hasta el momento, como es el derecho a los concursos de méritos, que ya lo adquirí, que ya lo tengo, que estoy gozando de ese derecho, y en esencia el derecho al trabajo, que son derechos que no han sido conocidos por parte ni del tribunal, se realizó frente a este pronunciamiento, ni a su vez tampoco la Procuraduría realizó algún tipo de análisis profundo frente al tema. Entonces en ese orden, pues, como lo menciono, todos subimos las mismas condiciones, todos subimos las mismas garantías del concurso de méritos, y infortunadamente, pues el demandante menciona de que la universidad no debió haber realizado esas preguntas de opimática, pero la verdad yo como participante estábamos en el mismo nivel para el proceso que se realizó. La última palabra la tendrá la Sala Quinta del Consejo de Estado si el personero de Arauca, de Sández Rivera, continúa en su cargo o se va. El Consejo de Estado, el Consejo de Estado es el que tiene el proceso y los magistrados, los consejeros, son los que entrarán a determinar si ratifican el fallo de primera instancia o en su efecto lo revoca. Noticias La Lupa Araucana pudo conocer que la pregunta sobre afimática, que aproximadamente comprendía 15 preguntas sobre este tema de plataforma de sistema, a todos los que se presentaron a este concurso, tuvieron que haber respondido estas preguntas. Gracias. 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 Gracias.